Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy voy a unirme a una iniciativa que he visto ya a muchas compañeras tanto de dentro de España como de fuera y es el llamado Project Pan ¿Y qué es el Project Pan? Pues básicamente consiste en hacer una selección de productos que queremos que toquen pan y tocar pan no es otra cosa que se vea el metal del fondo del producto Este no participa en el vídeo, ¿vale? por así decir pero bueno, es para que sepáis lo que es Este ha tocado pan ya con creces, de hecho está a punto de terminarse Además la iniciativa no simplemente consiste en hacer esta selección para que termine mostrarosla y ya está sino en ir haciendo una serie de actualizaciones ya sea cada tres meses, cada seis meses, cada año y también, bueno, esto es como algo vivo con lo cual se pueden ir introduciendo más productos a lo largo de este tiempo ¿Vale? Más productos que digas mira, pues ahora este es el que le toca y el que quiero que termine En este vídeo voy a mostraros 15 y comentaros por qué quiero que termine ya sea porque me gusta mucho, por qué no porque, bueno, por diferentes razones y como os digo, haremos una actualización todavía no sé cuándo pero iremos haciendo actualizaciones a lo largo del año igual pues cada tres, cada seis para que veáis cómo ha avanzado la cosa también ya sabéis que por stories o por Instagram, lo que es la foto de la galería a veces os muestro productos utilizados en algún maquillaje en concreto que me hago para ir a trabajar o para salir o para lo que me dé la gana básicamente pues ahí lo iréis viendo también así que no me enrollo más y vamos a comenzar En primer lugar he escogido dos bases de maquillaje bueno, más bien una base de maquillaje y una BB Cream ¿Por qué? Porque las tengo bastante tiempo y, bueno, ahora os comentaré también un poquito La primera de ellas es la BB Cream la Blur Effect de Flor Mar Tenéis un post en el blog sobre ella el acabado me gusta mucho, mucho, mucho pero jamás tuvo el tono adecuado yo no suelo variar entre verano e invierno prácticamente nunca y ya de primeras me vino oscura porque me la dieron en un evento de Flor Mar, ¿vale? La quiero terminar precisamente por eso porque es que sé que no se va a adaptar jamás a mi tono pero como tengo las gotitas de Body Shop pues no pasa nada lo ajustaremos ahí y ya está pero sí, es una de las que quiero terminar o por lo menos que baje un poquito de vuelta Y la segunda base que quiero terminar, en este caso sí que es una base de maquillaje es la Seed Glow de Nars Me la compré en verano en uno de estos veranos que sí que estaba yo un poquito más morena ¿Y qué pasa? Pues que lo mismo se me queda oscura además la tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo ya este tono es el Punjab que, bueno, creo que podéis ver ya a simple vista que no es el mío, ¿vale? porque es más oscuro pero bueno, me gusta el acabado que tiene lo he utilizado un montón en Novias y de hecho lo tengo ahí también en el kit para utilizar cuando maquillo y tal pero creo que si la repongo que yo creo que sí en un futuro cogeré otro tono que se ajuste un poquito más así que bueno esta no le queda demasiado pero quiero que baje también y a ver si la conseguimos terminar En cuanto a correctores, precorrectores he escogido otros dos uno, porque lo tengo también un montón de años y es que yo creo que me lo rellenan por las noches porque es que no se acaba jamás y es el Healthy Mix de Bourjois de hecho lo tengo en el formato antiguo para que os hagáis una idea ahora es en botellita creo que va con dosificador o algo así y le queda muy, muy poco entonces espero que en la próxima actualización ya se haya terminado y os lo saco porque es un corrector que me gusta un montón cubre bastante creo que por lo que he oído el nuevo rediseño no es tan cubriente pero hidrata, cubre, no sé es una maravilla os lo recomiendo un montón pero a ver si baja y a ver si lo conseguimos terminar y el siguiente que os voy a enseñar es un precorrector que no es que quiero que se termine pero es que bueno sabéis que lo uso a diario lo uso en todos los looks en todos los tutoriales en todo y es el precorrector naranja de Make Up For Ever me encanta ¿vale? me encanta de hecho aquí no sé si podéis apreciar el hueco que tiene ya lo tengo desde después de la boda o sea tres años y pico y eso pero es que todavía no ha tocado pan y lo uso todos los días de mi vida todos los días que me maquillo es impresionante quiero que toque pan básicamente porque quiero ir terminándolo no porque el producto esté mal ni porque no me guste sabéis que lo adoro pero no sé que me gustaría probar otras cositas ¿sabéis? otras marcas otros productos de este estilo y por eso quiero que se termine básicamente en cuanto a polos traslucidos tengo varios y tengo varios sueltos y varios compactos en este caso voy a mostraros y quiero que toque pan uno de los compactos cocidos etc etc y son los Mineralize Skin Finish de MAC estos son unos polvos que bueno yo me compré para sellar el maquillaje obviamente y no sé si lo podéis apreciar pero bueno esta parte que está así como agotada ya está más planita sé que me va a costar un montón que toquen pan porque es que esto dura la vida pero no cumple la función que yo quiero yo sobre todo quiero que no me salgan brillos a lo largo del día esto perfecciona muchísimo la piel le da un toque un halo así de luz muy bonita y lo sella pero pero yo prefiero otros en ese sentido para que no me salgan los brillitos dichosos que son un rollo así que bueno pues vamos a ver si conseguimos tocar pan aquí me va a costar sobre todo porque no sé por qué pero utilizo muchísimo más los sueltos que los compactos pero vamos allá como sombras aquí os voy a ser sincera no me he parado a ver todas las sombras de todas las paletas que tengo porque además es que no quiero que toquen pan porque me gusta mucho vale hay una que ya ha tocado pan que es mi sombra favorita que es la Rosé de la Lorac Pro 2 y bueno cuando se me acabe esa yo creo que voy a llorarlo más grande básicamente porque aparte de que el tono es muy bonito si se acaba esa paleta es que no puede ser porque la compré en Nueva York en la Luna de Miel y eso pues quieras que no te da como cosilla como muy buenos recuerdos entonces como sombra como digo voy a enseñaros dos que son los Stick i Shadow de Kiko son sombras en crema que me gustan un montón tengo más pero en este caso voy a enseñaros la del tono 6 y tono 7 que es un tono champán y un tono cobre duran un montón aunque llores aunque todo porque de hecho tengo una color esmeralda que me la apliqué en la Waterline me fui a ver lo imposible y cuando salí del cine todavía la llevaba después de haber llorado teleita telita y bueno que eso que me gustan un montón pero ya que lo tengo tanto tiempo pues no lo sé como que me quiero que tocar pan aquí es un poco complicado pero bueno que baje que baje que baje en este caso sí que queda un poquito más pero en el otro a ver si lo podéis apreciar es que ya lo que queda es esto es que es algo muy minúsculo así que vamos a ver si conseguimos que se terminen damos paso a nuevas sombras pues tener cositas nuevas en el tocador que eso siempre viene bien y por eso las he metido aquí en el proyecto pack como delineador de ojos en este caso he escogido el de Inglot y no porque no me guste ni nada de hecho ya sabéis que es fijo fijísimo pero impresionantemente lo utilizo tanto en mí como para trabajar es que haces un eyeliner con esto y no se mueve nunca de hecho alguna vez que se me ha manchado la lentilla me la he tenido que desmaquillar con mi fásico porque es que ni con agua ni con el nada 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 o sea es impresionante lo fijo que es esto me lo compré en Nueva York también en la luna de miel como veis está bastante seco pero no pasa nada porque tengo el Duraline que es un producto que revive cualquier producto que esté moribundo y seco y de todo pero hay que reconocer que no me suelo delinear tanto sobre todo en modo personal ¿vale? tengo el párpado así caído cuando me hago el eyeliner la verdad que es bastante complicado en ese sentido me lo hago pero como siempre doy con prisas pues al final lo que acabo es utilizando un lápiz un col hago un poquito así tucututu agarro de pestañas superiores lo rompo con un pincel y ya está como llevo ahora mismo por ejemplo entonces pues bueno vamos a ver si le damos más oportunidades porque me da mucha pena básicamente porque es un productazo es que eso es así iluminadores iluminadores señoras y señores que sabéis que bueno es uno de mis productos básicos favoritos es impresionante como cambia la cara y en este caso yo siempre bueno sabéis que amo el Mary Lou tengo también el Glow Comotion tengo varios pero suelo utilizarlos siempre en polvo y voy a mostraros ahora un par que tengo en crema el primero de ellos es el High Pin de Benefit que lo llevo ahora mismo aplicado bajo de uno de NYX y es que bueno creo que le sobran presentaciones esta es una mini talla es un iluminador rosado perlado precioso preciosísimo la verdad y no sé por qué no lo utilizo más además que esta mini talla es que es muy pequeñita debería debería gastarse y bueno este es el primero que os quiero enseñar y el segundo pues ya que hemos enseñado uno así rosadito uno dorado que es el Oyster Gold de MMM este lo tengo desde hace un montón tanto este como el rosita que es un poco imitación de este inspiración digámoslo así y queda muy bonito queda muy muy bonito también en la piel así que a ver si me voy animando a utilizar más iluminadores en crema y lo vais viendo no nos salimos de los iluminadores pero en este caso me quiero referir más a productos de contorno también en crema y vamos a ver si baja un poquito y lo utilizamos más el Wonder Stick de NYX es un producto muy cómodo porque por ejemplo te vas de viaje tienes la parte del iluminador y tienes por aquí la parte del contorno para usar es súper sencillo haces chup chup zonas que quieras contornear iluminador igual tucutú tucutú difuminas que puede ser incluso con el dedo puedes hacerlo con una beauty blender con lo que tú quieras con un pincelito sintético con lo que sea y ya está se integra bastante bien es un producto que me gusta de hecho tenéis una demo en el blog y en el canal y todo pero bueno no le doy tanto uso quizá tiro más pues del chocolate soleil y cositas así sobre todo porque ya está a punto de acabarse y como que le estoy dando más tute pero bueno que vamos a ver si lo utilizamos más pasamos a coloreces y en este caso vamos a ver si toca pan este de aquí este es el trío lace slip que es un trío que me encanta básicamente porque tenemos el rosita con destellos así tipo orgasm de las tiene uno rojo y una naranja yo el rojo y naranja rara vez lo utilizo solo solo mezclarlo con el del centro y de hecho es el más gastado y se ve con diferencia vale pero bueno que a ver si toca pan este de aquí en concreto que se llama gipur que sigamos gastando todos los que tenemos porque también si de sobras tengo un capazo de coloretes tengo dos sin irnos de los coloretes pero a la vez enlazando con el tema de labiales voy a mostraros un producto que os saqué en decepciones porque es que es que no lo utilizo pero nada o sea me esperaba mucho más de él y es el benetit es un producto multiusos para mejillas y para labios por eso lo saco aquí que da ese aspecto de buena cara al rostro no lo utilizo básicamente porque lo suelo usar con los dedos y se te quedan tintados obviamente porque es un tinte vale pero bueno no sé no sé voy a ver si lo utilizo más en los labios sí que no me gusta en el sentido de que obviamente es un liquidito y no hidrata ni nada pero con un bálsamo de bajo entiendo que puede funcionar vamos a ver si le damos más salida a este producto porque mucha gente lo ama y yo no sé porque no lo he encontrado un truco todavía y ese amor escondido así que bueno lo iréis viendo próximamente en looks diarios y cositas así o si no voy maquillado por stories o ese tipo de cosas y vamos a ver si lo sacamos para adelante y el último producto que os quiero enseñar es un labial ya finalizamos con todos los productos que sacamos en este vídeo y es el que se llama Lotus de la firma Prestige de hecho es el primer fucsia que yo tuve en el packaging se puede apreciar que está desmacrado totalmente y bueno queda esto es que no queda más así que vamos a ver si lo bajamos recuerdo que la primera vez que me apliqué este labial que es un rosado así fuerte tampoco es un fucsia neón y vamos que ahora voy maquillada con un labio morado con purpurina plateada o sea es muy fuerte las primeras veces que me la aplicaba tenía la sensación de que todo el mundo me miraba porque yo siempre era de labiales así marroncitos nude y tal y fue muy fuerte el impacto pero bueno que ahora lo veo como un tono para ponerme pues en el día a día para comprar pan trabajar y de todo hay que ver como cambia el tiempo pero vamos a ver si lo conseguimos terminar o conseguimos que baje un poquito más y también está dentro de este proyecto y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón decidme si os vais a unir a esta iniciativa si os habéis unido ya comentadme por aquí y abajo en comentarios y si no simplemente pues productos de estos que queréis que se acaben porque los odiáis porque los tenéis un montón de tiempo porque los amáis pero queréis probar más cositas que en el mercado hay infinidad de productos y eso os tengo que comentar hoy si os ha gustado este vídeo si queréis ver más ya sabéis que podéis suscribiros al canal aquí abajo seguirme por todas las redes sociales espero que estéis súper 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 bien y que bueno que nos vemos en el próximo vídeo chao